Si ustedes lo único que van a hacer es correr un programa, si ustedes solo lo que van a correr es un programa, a ustedes lo único que les interesa es tener un runtime, JRE, que su computador pueda correr el programa. Pero si ustedes van a hacer un desarrollo de software, a ustedes si les interesa tener el kit completo, el kit básico, que entrega Java y la empresa Oracle para que ustedes puedan hacer desarrollos. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Nos vamos a Oracle. Vamos a Oracle, que sería la empresa que compró a Sun Microsystems. Del 1.8 en adelante hay una rama libre de Java. Es que cualquier persona puede descargar el código, cualquier persona puede descargar las bibliotecas y mejorarlas y publicarlas en Internet. Cuando Oracle compró esa empresa, dieron un producto, una versión máxima de libertad, que es la 1.8. De 1.8 en adelante, Java trabaja sus versiones ya privativas. Entonces, acá, cuando vamos a la página de Oracle y vamos a productos, encontramos que en software dice Java. Ingresamos a Java. Para descargar la última versión privativa de Java. Privativa. Oíganse bien. Porque ustedes pueden descargar las versiones 1.8 o otras versiones libres. Vamos a buscar en su motor de búsqueda que utiliza en Google la empresa Oracle. Descargo el Java y al descargar el Java, ¿qué vamos a hacer? Entonces, al descargarlo, me voy a donde la descargué. ¿Dónde descargué el Java? ¿En dónde la descargué? Entonces, observo, busco en descargas y voy y miro dónde fue la carpeta donde la descargué. La dejé acá en descargas. Estaba en la carpeta descargas. La señalo, clic derecho y la ejecuto como administrador. Bien. Acá abajo, no sé si le desaparezca, dice, ¿quiere permitir que esta aplicación realice cambios? Y le doy sí. Empezamos a realizar el cambio. La empiezo a instalar. Bien. Entonces, por ahí abajo, de consola, vamos a instalar la última, la 15. Después me voy a esta. Vamos a instalar la 15. No hay problema. Instalémosla. Le damos Next. ¿Cierto? ¿Y dónde va a quedar instalada? Para mí sí es importante que en el disco, más rápido que Java, porque lo uso mucho. ¿Cierto? Entonces, la ruta va a ser en Program Files, Java JDK 15.01. Ahí debe estar también el Java JDK 14. Ahorita lo limpio, después de instalarme. Le doy Next. ¿Cierto? Y ya empieza la instalación. Los próximos pasos. Por aquí, me voy a haber abierto una pestañita de Google Chrome. ¿Dónde me arroja la pestaña de quién? A la pestaña de Oracle. Pero bueno, podrían ir a esa. No es necesario. Ya le pueden dar Close. Y ya quedó instalada. ¿Cómo verifico que quedó instalada? Vuelvo a la línea de comandos. Y en la línea de comandos. Vamos a la línea de comandos. ¿Y dónde está la línea de comandos? ¿Cómo lo busco? Ahí, buscar. Le doy CMD. Y en CMD, acá voy a verificar si está instalada Java o no. Le doy Java, menos versión. Me voy al panel de control. ¿A dónde me voy? A Sistema y Seguridad. Me voy a Sistema. Y al panel de control. Y cuando lleguemos al panel de control, vamos a Sistema y Seguridad. Y en Sistema y Seguridad, nos vamos a... Oprimimos Sistema y Seguridad y nos vamos a Sistema. Vamos a Sistema y vamos a Configuración Avanzada del Sistema acá. ¿Sí? Linkeamos variables de entorno. Y acá nos vamos quedando. Variables de entorno. Antes de que las definamos, vamos a entender una cosa. Variables de entorno para los usuarios que tengan computadores. Usuarios en particular. Entonces, yo puedo configurar mis variables de entorno para mis usuarios en particular. ¿Sí? Puedo decir qué usuario va a tener mis variables. Pero entonces deben ser variables generales para todo su computador. No solo para el usuario. Si ustedes observan, mi computador tiene varios usuarios. ¿Sí? Entonces, miren, este es un usuario. Miguel, pero no es el único que tiene mi computador. Tiene otro usuario. Por allá aparece uno que es Carolina. Y otro dice Amber. ¿Sí? Entonces, o pueden configurarlo solo para un usuario en particular. Pero como este computador es de desarrollador, yo quiero es que lo configuren para todo el computador. Entonces, le damos variables de entorno y la vamos a hacer para variables concretas del sistema. ¿Qué vamos a configurar? Para par, vamos a utilizar esta ruta. Y para la ruta de Java Home, tenemos que instalar esta ruta. ¿Bien? Entonces, Home. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva y ahí le vamos a dar en mayúsculas Java y un piso Home. Se me olvidó. Le damos una, crear una nueva variable del sistema. En variables del sistema, le damos una nueva y vamos a crear una que se llama, ¿cómo? Java y un piso Home con mayúsculas. Ojo. En mayúsculas. Sistema, aquí en variables del sistema, le hacen nueva. Le vamos a dar en, ahí aparece nueva variable del sistema. Nombre de la variable, todo en mayúsculas, Java y un piso Home. ¿Listo? Y en valor de la variable, colocan ahí el cursor que quede y le dan examinar directorio. Y la vamos a empezar a buscar, la ruta de Java. ¿Listo? Y en valor de la variable, le doy examinar directorio y voy a buscar la ruta. ¿Cuál? La siguiente ruta. Se van a este equipo, ¿sí? O mi PC. Expanden este equipo y se van a C. A C. A C. Que yo lo tengo ya bautizado y se llama a Icer en mi computador. Pero se van a C. Debe decir C. Expanden C y ahí se van a archivos de programa. O Program Files, si tienen su sistema operativo en inglés. En archivos de programa vamos a buscar la carpeta donde instalamos Java. ¿Se acuerdan? Acá estaba Java. Entonces vamos a abrir Java. Expandimos Java. Los que ya tengan instalado JDK 1.8, pero instalaron el último, el 15, pues ¿cuál vamos a señalar? El 15. Y los que no tengan el 1.8, miren que yo tengo uno viejo. Y ya, bueno, no viejo no, uno de la semana pasada, voy a instalar el JD15. Entonces quiero es rutearlo a la JD15. Bien. Entonces nos vamos Java, ¿sí? Y JD15. ¿Cómo fue esto? Se me olvidó. Se me olvidó todo. Uy, sí, se me olvidó todo. Entonces, como se me olvidó todo, vuelvo a Variables del Sistema, Nueva, en mayúsculas Java, en mayúsculas Java, yo empiezo Homey, Home, doy el cursor acá en Barrol de la Variable y le doy Examinar Directorio. En Examinar Directorio me voy a este equipo, ¿sí? O mi PC, cualquiera de las dos. Voy a la ruta C. Después de la ruta C me voy a Archivos de Programa. Y en Archivos de Programa me voy a una carpetita que acabaron de instalar que dice Java. Para los que tengan Java 1.8, JDK 1.8, ese no vamos a rutearlo. Vamos a rutear JDK 15. Expandimos JD15. Señalan, sombrean JD15. ¿Sí? Debe quedar sombreado JD15 o el que tengan, JD14. Si se quedaran con el 1.8 y no lo van a actualizar, bueno, el 1.8. El que tengan. El JDK que tengan. Entonces yo sombreo el último, que quiero actualizarlo al último. ¿Listo? Ahí ya queda sombreado. De tal manera que el valor de Java 1 es la siguiente ruta. C Program Files o Archivos de Programa Java, JDK que ustedes tengan. ¿Listo? Y le doy Aceptar. Y le doy a esto. Ya quedaría listo. ¿Vale? Y, pues, si es así, le doy Windows R otra vez a la línea de comandos dentro de la consola. Y, pues, aunque al principio le dije Java menos versión, ¿cierto? Esto lo está cogiendo con lo que tiene mi memoria RAM. Por eso aparece con 15. Si yo apago el computador y lo prendo y no configuro las variables de entorno, me quedaría ruteado a las variables de entorno que tenía antes. Me aparecería después de apagar y prender con Java versión 14. Si lo apago y lo prendo, ahí sí me cercioro. Si ya me está ruteando, lo apago, lo reinicio tres veces, lo reinician bien. Y después ahí sí se cercioran si ya le está ruteando al Java que querían. Al Java que querían. Le dan Java menos versión. Le dan Ethan. No. Gracias.